...para enfrentar al Minimosca, a Román el Chocolate González Dama. Vale un millón la oportunidad que recibe esta noche el Gallo Estrada, sobre todo porque tiene argumentos como para intentar una victoria que sería lo más trascendente de su carrera. Muy poca gente fuera de los mexicanos cree que pueda derrotar a este nicaragüense de fábula que camina con rótulo de Invencible. Y vean, nada más rebota en piernas y se le ven los brazos trabajados, musculados. Bien, bien marcado señores, habla de elasticidad y potencia. ¡Julio César Cabez González, Julio! Sí, muy bien trabajado Carlitos, ¿por qué? Porque está bajando de peso Mosca a Minimosca. Y eso es algo que le puede afectar en la pelea de Carlitos. Le puede jugar en contra, vamos a ver qué sucede. ¡Rodo! Ahí está la presentación estelar justamente del campeón azteca, el de Puerto Peñasco Sonora que recibe la oportunidad titular. Nada más que le han puesto ni más ni menos que al Chocolatito González, uno de los mejores peleadores sin duda en todo el mundo. ¡Qué bonita perspectiva! ¡Rebota el chocolate! ¡Rebota el gallo nada más! Mira, el gallo ha peleado en su carrera entre 112 libras y 119. Estas 107 tres cuartos que dio ayer son dos kilos menos de lo que pesó cuando pesó menos. Bueno, y también le costó, ¿eh? El chocolate estaba con una cara verde, no morenazo como se ve ahora, no verdaderamente reluciente como está ahora. La presentación de G. Delano Jr. La presentación de G. Delano Jr. ¡Chocolatito González! Clásico el saludo del chocolate. Clásica también la banda mexicana que apoya al gallo Estrada. Un duelo verdaderamente frenético en el boxeo. No es clásico porque no se ha hecho, pero Nicaragua tiene boxeadores históricos. ¿Y qué me dicen de México? Alfredo Caballero ya le quita justamente la camiseta al gallo. Vean nada más el trabajo del gallo Estrada. ¡Ay, caray, que no dejé el link contra esto, Julio! Sí, así es, la verdad. Sí, he trabajado, porque tuvo que bajar con un hijo de los dos. Dos kilos de su peso normal. Sí, y esto trabajarlo verdaderamente. Cuesta, cuesta, porque a la hora de pelear le puede costar. Claro, lo que pasa es que tienes que muscular con proteína, pero al mismo tiempo esa proteína te puede ayudar a subir de peso. Entonces, la dieta es restringida al 100% y el trabajo de descanso es básico. Casi, casi tiene que dormirse 7 de la noche, porque no hay posibilidad de hacer algo más. El gasto energético tiene que ser mínimo. Alguien está el referee sacando a todo mundo. Hasta nuestro camarógrafo que ya se enredó y en las cuerdas ya saca sus tiliches. Porque, señores, hay una esencia de boxeo en este momento. El México-Nicaragua va a estallar. En cualquier momento, el chocolate ve a todos lados. El gallo Estrada, animoso. Se toca los guantes. Se caen las esquinas. El referee determina que es momento. ¡Vámonos, de campana, campana! Y de esquina, esquina. Te estás preguntando si en otro canal están pasando la novela. Te hace falta ver más, más. De Cate, somos vos. Arranco ya la contienda. Aquí está el gallo Estrada. El orgulloso campeón azteca de Puerto Peñasco, Sonora, tu paisano, mi Julio. Vistiendo la pantaloneta de color blanco y rojo. Al costado, mientras que el Chocolatito González, el campeón del mundo, vistiendo la pantaloneta en azul y blancos. Bien, soltando el ganchito ahí. El gallo Estrada y velocidad en uno y otro. Y también poseedores de una extraordinaria técnica. Los dos peleadores bien arrancando el gallito. Soltando la mano derecha y la izquierda. El Chocolatito evadiendo ahí el castigo. ¡Qué bien se vio! Así como tú quieres verte sin canas. Dios Forment se activa con el oxígeno del aire para una apariencia natural libre de canas. Dios Forment, te escucho, gran campeón mexicano. Muy impresionado con el gallito que ha salido muy bien esa, ¿no? Salió como gallito de pelea, la verdad. Manejando muy bien sus combinaciones de golpes que las tiene muy bien hechas. Con ese gancho, con ese jab, con ese cruzado derecha. De todos colores y todos sabores, tú, Rolfo. Buenas las combinaciones del gallo Estrada, pero enfrente tiene un tremendo peleador. Como lo es el Chocolatito González. Ya lo hemos visto en otras actuaciones. Y este fin de semana, vámonos a Puebla con la familia. A disfrutar del delicioso mole poblano y todos sus dulces típicos. Porque Puebla es mi destino. Te escucho, Lama. Me gusta que haya salido a proponer la pelea del gallo. A trabajar desde el principio. Si hay intercambios, no debe perder ni un centímetro contestar cada golpe. Otra vez la combinación del gallo Estrada a la izquierda y a la derecha. Ni un golpe, Rolfo. No he visto tirar ni un solo golpe al Chocolatito. Hasta el momento, el que lleva la voz cantante es el gallo Estrada. Y otra vez con la combinación. Abajo debe de haber preocupación en el chocolate. Porque tiene enfrente a un gran peleador, sin duda. El gallo Estrada. Ahora poniendo tierra de por medio. Pero sale elegantemente hacia el costado. Haciendo un primer capítulo de manual, mi querido Julio. Sí, así es. Está haciendo un round de, se puede decir, de estudio, tú, Rolfo. De estudio para el Chocolatito. Porque lo está boxeando muy bien, la verdad. Le está dando una clase de boxeo en este round. Ahí está soltando la mano izquierda. De nueva cuenta el gallo. Y ahora sí se anima el Chocolatito a soltar también las combinaciones. Como si hubiera dejado sentir primero la potencia del gallo. Para irlo calando, para irlo midiendo. Y entonces, ahora está soltando la suya. Le queda poco tiempo a este primer capítulo. Donde me parece que el gallo ha hecho un gran trabajo. Vamos a ver la tarjeta de Don Lama. Pero al final, el Chocolatito está reaccionando. Y la situación será diferente, seguro. Sí o sí, en los rounds que están por venir. Pero qué pelea tenemos el Chocolatito y el gallo, campeón. Así es, mi rodón. Pero para mí el Chocolatito se lo llevó, pero de calle, cariño. Me parece también que sí. Pero me parece que también el Chocolatito se dio esa posibilidad. Quería checar que traía el gallo. Y de repente empezó a sentirse abrumado. Reaccionó en la última parte. Sobre la campana, la única y la más importante en la tarjeta de Don Lama, la malamita. 10 puntos para el gallo Estrada. 9 puntos para el Chocolatito. El nicaragüense hizo poco, pero cerró bien. Cerrar bien es importante porque influye más en los jueces que en los primeros momentos del round. Puede ser, pero me parece que se la lleva el gallo sin duda alguna. Ahora, el Chocolatito no va a especular ahora. Ahora sí va a empezar a trabajar en lo que él sabe hacer. Se apoderó ya del centro del Cualácero. Y el que maneja justamente la distancia. Y un poquito el boxeo reversivo es el gallo Estrada. Y lo está haciendo bien. Manda combinaciones. La izquierda la tiene súper educada. Y esa es quizá la clave para vencer a un boxeador que también tiene una técnica sabrosa depurada. Que boxea y que pega. También entra el gallo. Lo levanta con izquierda, arremata con derecha. Y lo hace. ¿De qué manera? Entró verdaderamente con un golpe muy natural. Como el Joss Formento hubiera las ganas sin tonos falsos. Así como tú quieres verte para una apariencia natural libre de ganas. Joss Formento escuchó Julio. Sí, pero sigue el gallito manejando la distancia, manejando su contragolpe, manejando con mucho más rapidez la pelea. Creo que el gallito sigue manejando para mí la distancia, manejando, golpeando abajo, golpeando arriba. Lógicamente que Chocotito está al acecho, va para adelante. Está tratando de conectar un golpe. Hoy, que la verdad, no se va a dejar. No se va a dejar. Y está trabajando bien hasta el momento. Vean lo que hace. Termina por levantarlo. Casi a tres por uno. Recibe tres y el chocolate manda a uno. Como que está desconcertado al chocolate hasta el momento. Vean el movimiento. Si el gallo ejerce esta dinámica de seguirse moviendo y disparando, tenemos una noche larga y sabrosa la mano. El Mika comenzó a trabajar y coloca bien las combinaciones, particularmente de dos golpes. Es importante que el gallo no pierda terreno. Insisto en esto, el secreto es contestar cada golpe. Vean lo que hace el gallo Estrada. Termina por meter combinaciones de tres golpes. Vinta mano. Al último le falta rechazar. El que empieza a atacar abajo para que haga y busque bellar la movilidad del gallo. Es justamente el chocolate. Ataco con gancho. Entra otra vez con gancho. No se puede quedar ahí. Liga los golpes al chocolate. Entró en dos ocasiones potente. Entra otra vez con la derecha. Ataca el gallo Estrada. Sale de esa zona. Al tiro, Julio. En la casa, en la casa, el bolso. Pero el tiro todavía está bueno. Ya empieza el chocolatito a forzar un poquito la pelea. No un poquito, sino a forzar la pelea ya. Pero todavía sigue respondiendo bien el gallito. Vean cómo termina por levantarse. Tuvo que rectificar el camino. Lanzó izquierda, metió a la derecha la falla. De inmediato salió de ahí justamente el gallo Estrada. El chocolate va pausado. No con tanta velocidad, pero vean los golpes. A mediana velocidad y pegando fuerte. Entró en dos ocasiones en el cuerpo del gallo Estrada, que ahora decide atacar. Entra con dos. Los últimos tres quedaron en los guantes, pero necesita marcar el solizonte. Entró otra vez con la izquierda. Vaya con derecha. Entra con la izquierda durísimo la mano. ¡Ajá! 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 ¡No puede! ¡Genial! ¡Venga para que se retenga! Y que su jefa lo mantenga. Me quedo con el gallito. Pues vamos a ver qué nos dice de inmediato la tarjeta de Dolama. Diez puntos para el gallo Estrada. Ahí te hablan campeón. ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! Y González, preocupación del chocolate. ¡Venga para que se retenga! Con la mano izquierda en dos oportunidades. El gallo Estrada llegando a destino final con la combinación. Está haciendo buena pelea. El gallo se quiere convertir de campeón azteca en campeón del mundo. Esa mano izquierda está dibujadita. Campeón, qué bien la hace el gallo. Sí, así es, Rolfo. La verdad, manejándola muy bien de gancho, de hopper, de todo. El chocolatito ahorita en este momento es como que no haya la puerta. Como que dice, ¡ah, canijo! ¡A qué gallo me pusieron, eh! Desde luego se superó. Y este gallo sí pica, ¿eh? El chocolatito venía por una pelea fácil porque está programando precisamente, desde luego, otras combinaciones. Y mira con quién se está encontrando con el gallo Estrada, que otra vez pistonea con la mano izquierda, haciendo un buen trabajo. Y qué elegancia para salir hacia el costado. De esta forma, el gallo Estrada se está luciendo en esta contienda, hasta el momento donde está en juego el campeonato mundial de Inimosca. Justamente el gallo Estrada, pero el chocolate es aguerrido, Lama. Mira, va creciendo poco a poco el chocolatito. Ojalá que el gallo se dé cuenta de que no hay quien parar de moverse para quitarle precisión a los envíos de un tipo muy preciso. Otra vez con la combinación aquí el gallo Estrada. Fue puro aire, como el aire que activa la tecnología R-Active de Just4Man, que cubre las canas y mantiene los matices naturales del cabello. Gran campeón mexicano subiendo de tono la pelea y el público al filo de la butaca está. Así es, tú, Rolfo, ya el chocolatito se siente presionado. Sabe que los ramos los ha perdido, entonces empieza a forzar la pelea, empieza a golpear al cuerpo. Creo que parece que lastimó al gallito con un gancho abajo y se dio cuenta. Y entonces se abalanzó sobre él, pero el gallito está a pie firme. A pie firme, a voltear. Ahí le llegó la combinación del chocolate, pero la manera en que se quitan los envíos. El gallo Estrada también es extraordinario. El juego de cintura, el movimiento hacia los costados, manejar la distancia para que no lleguen los golpes del chocolate. Este gallo está creciendo, Lama. Sí, está creciendo en la pelea y se está manteniendo con su trabajo impecable. El que crece es el nicaragüense en la pelea, ahora sí está a palo y palo. Ahí alcanza a conectar de manera violenta el chocolatito González, que también mantiene la guardia firme para evitar el castigo. Estamos entrando ya en la recta final, el capítulo número 3. Este episodio que ha sido relampagueante, que ha sido ciclónico, está por llegar a su final. ¡Qué buena pelea! Entre el gallo y el chocolate, y así cierra el de Puerto Peñasco. ¡Se fueron tres! Pero hay tiro, pero hay tiro, golpe en la casa. Gracias. Derechos arriba, pero fue un round muy parejo. Sangraron al gallo Estrada. Señores, en conclusión, verdaderamente gracias al licenciado Marco Antonio Blasquez, que es el que nos entrega este reconocimiento encerrado. Y la verdad, con mayor responsabilidad, mi opción de tener un micrófono y hablar en él ante la ausencia de 103 periodistas asesinados y 27 desaparecidos. Eso verdaderamente me llena de dolor, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Así que vámonos con todo. Agradezco a mi equipo, a todo el equipo de Vox Azteca y al Vox Azteca. ¡Team Lama, 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 la tarjeta! Diez puntos para el gallo Estrada, nueve puntos para el chocolate de Nicaragua. Lo gana el gallo todavía, aún reconociendo que ya trabaja el nicaragüense y es más peligroso. Se de terreno el gallo sin pelear. Hacia atrás, cuidado con esto. Y a mi empresa que adoro y quiero, que es Azteca, TV Azteca, que ha visto crecer. Es mi única empresa en 26 años y me siento verdaderamente orgulloso. ¡Ataca el gallo! ¡Ataca también! ¡Vean lo que hace el chocolate! ¡Entra otra vez! ¡Termina por levantarlo! ¡Duro y poderoso! ¡Cuidado! Porque le están pegando al gallo y el gallo necesita salir de esa zona cuando se aprietan las cuerdas. Pero el gallo está respondiendo también el gallo. Y este fin de semana vámonos a Puebla con la familia a disfrutar del delicioso mole poblano y todos sus dulces típicos. ¡Porque Puebla es mi destino, Julio! Sí, ya empieza a forzar más el chocolatito. Yo creo que le dijeron en su esquina, ¿sabes qué? Forza más la pelea porque parece que va perdiendo. Ya escuchamos al Amazon. ¡Ay, lo agarra! A dos manos el gallito estrada. A dos manos lo agarra. Termina por levantarlo. Lleno de valentía le mete la misma colección. ¡Vuelve a agarrarlo! ¡Cuando se queda parado! ¡Tenga pa' que se entretene! Y que su jefa lo mantenga. Cuando se queda parado el chocolate sale la mejor versión del gallo estrada. Lo levanta justamente de derecha. Le remata con izquierda y le busca el ángulo lava. Pero es que las cuerdas no sardile al gallo que las cuerdas no son buenas amigas para él. Entra otra vez, rebota en piernas. Va caminando hacia adelante. Lo hace ahora el chocolate. Termina por golpear. Intenta otra vez, se aprieta el gallo. Buena combinación del gallo que hay un guantes. Le falta pegar con más fuerza. Sale rebotado porque entró una derecha durísima que le hace sangrar la nariz. Enrojecí del rostro del gallo estrada. Momento complicado para él. Porque ahora sí el chocolate le está poniendo presión. Pero el gallo está saliendo con combinaciones, Julio. Sí, así es, Jalito. Definitivamente es cierto. Chocolatito está presionando la pelea. Pero nunca se queda sin respuesta. Y creo que el gallo reacciona con cuatro o cinco golpes. Sí, definitivo. Otra vez caminando hacia atrás. Vean. De repente baja la condición también del chocolate. Porque no sabe qué hacer. Sabe que si se mete a atacar, también le van a pegar. Y en ese momento es donde tiene que responder el gallo. Se estaba enredando en las cuerdas. Ataque el chocolate. Terminó por pegar abajo. Se mueve por cintura. Mandó tres el chocolate. Solo ha entrado uno. Vuelve otra vez. Ahora sí atacó en buenas blandas. Intenta el gallo estrada. Sale con velocidad. Sale también con fuerza nada más. La pelea está que quema. No hay que perder detalle. Pero se puede hacer peor cosa. Entra en dos ocasiones. Durísimo. Dos impactos del gallo. Vuelve a hacer tapalear. Y el gallo está pegando el chocolate. Momento duro para el chocolate. Le están dando ocho rebate. Le están dando ocho rebate al gallo. Claro que sí, Julio. Rolfi, quiero que no se quiera ganar una cosa. Porque la gente no se vaya a confundir. Estamos viendo la pelea. Y estamos haciendo concretos. No lo estamos viendo con el gallo. Simplemente porque es mexicano. Simplemente porque lo estamos viendo ganar. Si lo estuvieron viendo perder, dijéramos la verdad. Ahí está la voz del gran campeón mexicano. Sonó la campana. Y que también suene la tarjeta que más sabe. La tarjeta es de Don Lama. Diez puntos para el chocolate González. Nueve puntos para el gallo. ¡No, Lama, Lama, por favor! El chocolate dominó el round. Yo no puedo dejarme influir por los porristas que tengo a un lado. No, Lama no chingue, Lama. Lama no chingue. Perdón. Yo también vi ganar al gallo, Lama. Discúlpame, Lama. Yo también vi ganar al gallo. Pero la tarjeta tú la llevas. Ahí está. Y nos vamos con este capítulo número cinco. Todavía queda mucha lona que recorrer. Uno y otro. Está, por supuesto, subiendo de tono la contienda. El gallo estrada. Empieza a tener un brillo de sangre ahí en las fosas nasales. Pero está puesto el gallo. El gallo campeón azteca. Se quiere convertir en campeón mundial. Está hecho un peleadorazo. Todo lo está haciendo bien, campeón. Sí, definitivo, Rodolfo. La verdad, creo que el gallo hasta ahorita está haciendo muy bien. Muy bien, muy bien este competición de golpes. Muy buena pelea. No sé si le va a alcanzar, Rodolfo, la verdad. Porque esa bajada de peso. Esos dos kilos que le hicieron bajar para poder dar el límite de mini mosca. Porque el peso mosca le puede afectar. Le puede pagar factura ya en los rounds más adelante. Yo lo veo ahorita entero. Ahorita todavía no, Rodolfo. Vamos a esperar. Y ahí se lanza el gallo. Primero castigó a la región blanda. Y dos puntos también conecta con la mano izquierda. El chocolatito González. Como fiera herida se lanza para adelante. Y busca conectar. También lanza su gancho. Que llega de esquino final. El que está manteniendo ahí, por supuesto. El gran boxeo es el gallo. Pero el chocolate muestra una gran actitud. Y sacude al gallo Estrada. Y con la combinación. Con la izquierda y con la derecha. Castigando al gallo, Lama. Rara vez en una pelea combaten al tope de sus posibilidades lo físico y las inteligencias. Esta es esa pelea. Una lucha de altos vuelos con vibrante dramatismo. Y ahí está el chocolatito. Pero la respuesta también se hace presente por el gallo Estrada. Estos dos peleadores están diseñados para hacer daño. Y desde luego poseedores de una gran técnica. Ambos peleadores y físicamente muy bien preparados. Peleadores, esto sí, campeón. Profesionales. Pero hasta ahorita, Rodolfo, con todo respeto del nicaragüense, la verdad. Es un gran peleador. Para mí tiene mucho mejor técnica, mejor boxeo. Definitivamente el gallo Estrada. Aquí viene el chocolatito. Lanzando un ataque con mucha velocidad. La izquierda y la derecha. Y primero había abierto brecha con la mano izquierda. En forma de recto. Sigue yendo hacia adelante el chocolate. Es muy peligroso. El gallo Estrada retrocediendo. Se va contra las hojas. Y ahí es sacudido con la mano izquierda. El chocolatito. Y así cierra el quinto capítulo aquí en Los Ángeles. El chocolate dice bien, pero está sintiendo castigo. Te escucho, Julio. La magia es tuya. Sí, sí, sí. Presionando la pelea. Tú, carnitos. Pero voy a aprovechar esto para invitar a todo Tijuana. A que corran conmigo el día 29 de noviembre en Tijuana. Vamos a hacer una carrera de 5 y 10 kilómetros para la fundación de Clínica Baja del Sol. Y también quiero mandar un saludo a Clínica Baja del Sol de Tijuana y Culiacán. Donde estamos ayudando a gente. Estamos esperando con ansias a la Amazonia, a Carlitos y a Rodo. Pero no llegan. No llegan. Ni llegaremos. A mí ponen una chuleta y sí corren justamente la carrera de 5. Es todo. Órale. Ahí tengo para que limpiar. Ahí vamos a estar. Señores. Despreocupación en la esquina del Gallo Estrada. Les voy a decir por qué. Porque en los cierres se está imponiendo justamente el chocolate González. Y no tiene que pasar eso. No pueden cerrarse las cuerdas. ¿Es esa preocupación del peso? Puede ser que sí. Las piernas responden. Pero necesita cerrar en todo el episodio. Sonar a la capana. La única y la más importante. La tarjeta de la mitad. 10 puntos para el chocolatito González. 9 puntos para el Gallo Estrada. Atención, señores. Los invito a que vean la derecha del chocolate. Que se repite demasiado. Entran todas al rostro del Gallo. Cuidado, cuidado. Es un momento preocupante. Yo también vi eso. Ahora sí, acepto esa parte. En el episodio número 4 me pareció que ganó el Gallo Estrada. En el 5 definitivamente lo perdió. Es cierto, yo también estoy contigo. Ataca otra vez el Gallo Estrada y no puede bajar. Esa intensidad que había demostrado. O si le bajó, pararse ligeramente más al intercambio. O esconderse ligeramente también con la buena defensa de manos que tiene. Vean también, ya lo empezó a hacer. Porque sabe que el chocolate va a responder. Ataca otra vez. Se queda el ataque en los guantes. El chocolate intenta meterse poco a poco. Ahora cambió la situación. Porque se está parando el Gallo Estrada, Julio. Sí, así es, Carlitos. Es lo que te decía, Carlitos. O sea, es lo que decía del peso, Carlitos. Acuérdate que el gallito es peso mosca. Y está bajando a mini mosca. Sí. Entonces, el bajar dos kilos, Carlitos, pasando del sexto round para adelante, es cuando las piernas te empiezan a flaquear un poquito. Y es lo que está empezando a suceder. Pero me parece que también va a venir ese segundo esfuerzo. Ese segundo aire que siempre tienen los boxeadores. Y que cuando hay preparación llega. Ataca con un ganchito cortito. Entra el chocolate. Lo hace con derecha la mano. Como el Gallo ha decidido retroceder, es importante que use los pasos laterales para no quedarse en las cuerdas. Las cuerdas son una prisión para él. Entra, señores. Un ganchazo durísimo. Dos al cuerpo del Gallo Estrada. El Román, el chocolate, el nicaragüense, empieza a atacar con poder. Vuelve a sacar una izquierda durísima. En upper. Y otra vez. No se puede quedar ahí. Se da una derecha contundente. Tambale el Gallo. Responde. Ambos encontraron Julio Getiro. Sí, la verdad ya está forzando más la pelea el chocolate. Ahí lo golpea abajo. Le dolió el gallito abajo. Debe de boxear porque el chocolate ya está empezando a forzar la pelea. Por eso comisiones abajo y arriba. Uy, vuelven a encontrar al Gallo. El Gallo necesita esta reacción. Intenta otra vez. Metió dos de cuatro. Le faltó contundencia. Le faltó potencia. Treinta segundos tantito más arriba. Y necesita responder ante la contundencia que está teniendo el chocolate en este momento. Apareció la potencia del nicaragüense. Apareció esa juntería de apache que tiene el ama. No sé si se está tomando un respiro el Gallo. O esta declinación que tiene por un momento en la pelea va a permanecer. Ojalá que pueda regresar. Rebota en piernas. Va caminando hacia atrás. Entra otra vez el chocolate. De repente no da el paso para atrás el Gallo Estrada. De repente se queda parado. De repente se van las cuerdas. Va otra vez el chocolate. Y termina por reaccionar el Gallo. Sacando una derecha dura que entra en el mentón. Vuelve a intentarlo. Falla en la última evolución. Ay, 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 Julio. Ay, 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 ay. Superbíos. Ay, pelita. Se despidó tu rojo. Y el pecado llegó en la penitencia. Es un peleador durísimo. El chocolatito González. Apenas han pasado seis capítulos. Y digo apenas porque se cubren la ruta. Serán otros seis. Sonó la campana y escuchamos la tarjeta al Amazon. Diez puntos para el chocolatito González. Nueve puntos para el Gallo Estrada. La derecha cruzada del chocolate. Le está ganando el pasaje de la pelea al Gallo. Hay que corregir eso. Suelta bien la mano izquierda. El gallito Estrada para después abrir brecha. Y que el cruzado de derecha llegue a destino final. No hay que perder la movilidad. Está rebuscando el centro del coelátero. Y la media y larga distancia del terreno que le conviene al Gallo Estrada. Gran campeón mexicano. Sí, así es, Rodolfo. Creo que definitivamente la bajada de peso ya tiene un efecto en la movilidad del gallito Estrada. Tú, Rodolfo, lo decía al principio de la pelea, Rodolfo. Que si el gallito mantenía ese ritmo. Estaba para hacer muy buena pelea y poder ganar la pelea. Pero ya vemos, Rodolfo, que ya pasando los rounds. Las piernas, la fortaleza se va acabando por la bajada de peso, Rodolfo. Estamos aquí con la mirada atenta en nuestra posición de risa y del combate. Bien la combinación aquí del Gallo Estrada. Alcanzó a hacer daño, por supuesto. Pero encendió justamente la reacción del Chocolatito González. Que inmediatamente busca conectar. Sin embargo, el gallo Estrada también haciendo su trabajo aquí con la mano izquierda y con la derecha. Y otra vez el ganchito dibujado que llega a destino final. Todavía hay gallo en esta pelea, la basura. Mira, Rodolfo, hay momentos en que el Chocolatito no ataca. Es cuando el gallo debe aprovechar para reaccionar y no lo hace. Caramba, lo vemos con algo de quizá desánimo en este momento. No, Lama lo está haciendo, Lama. Creo que este round del gallito ha empezado sumamente muy bien. Lo que va del round, el Chocolatito ni siquiera ha tirado un solo golpe. Están aquí los dos peleadores en el centro del cuadrátero. Suelta la mano derecha el gallo Estrada. Y otra vez la combinación que busca ser variada. No concentrarse en un solo lugar y elegantemente con piernas y las hay. Se quita la combinación el gallo Estrada. Pero no hay que irse a rascar a las sogas. Y bien lo trabaja con el recto de mano izquierda en dos oportunidades. Pero ahora viene la contra y el Chocolatito se lo lleva ahí a una esquina. Y conecta abajo y arriba. Aunque muchos golpes están llegando a los guantes. Alguno llegó al destino final. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de tirar envíos del Chocolatito! Sí, forzando la pelea. Como dijo Lama Zó, se está quedando en las cuerdas. Es el error que está cometiendo. Creo que en medio del ring el Chocolatito no está en efectivo tú, Roslo. Aquí estamos ya en el cierre del séptimo capítulo. Revisando el tercero al chocolate después de un choque de cabezas. Afortunadamente no pasa nada. Últimos instantes del séptimo. Hay una reacción en el gallo Estrada. La estoy viendo y llega en buen momento para lo que es el resto de la contienda. Se van a ir siete en Los Ángeles, California. ¡Qué duelo entre nicaragüense y mexicano aquí en Los Ángeles, California! Unas diez copilaciones de golpes. Aunque muchos no llegaron a su objetivo. Pero estuvo el round muy parejo. Vamos a dejarse la relación. Yo creo que es lo que menos tiene que hacer el gallo Estrada. El movimiento es su amigo. La distancia también. La reacción que ha tenido el contragolpe también. Ese es su tono. Ese es su búsqueda. Es donde tiene que estar. Sonó la campana. La única y más importante. La tarjeta de Don Lama, 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 la mitad. Diez puntos para el Chocolatito González. Nueve puntos para el gallo. Para el gallo Estrada. Los primeros tres rounds de la pelea. El gallo se defendía con golpes. Ahora se defiende yendo hacia atrás y enconchándose. Hay algo de impotencia en él. Yo tengo mi marcador. Acepto, Lama, lo que estás diciendo. Y respeto tu punto de vista. Yo la tengo justamente al revés. Con un punto a favor del gallo Estrada. Entra otra vez. Termina por pegar abajo. Hace reaccionar justamente al chocolate. En terreno cortito. Necesita soltar las manos el gallo Estrada, Julio. Sí, definitivo. Tú, Gretel. Mira, ahí, por ejemplo, pelear en el medio del ring. Le va muy bien al gallito Estrada. Pero se va a las cuerdas. Y es ahí donde tiene problemas, Gretel. Porque lo arrincona el Chocolatito con golpes abajo y golpes arriba. Aunque muchos me digan los objetivos. Pero todos modos, en la tensión de muchas combinaciones, eso influye mucho en los jueces. Definitivo. Por lo pronto. Ay, 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 ay. Vean lo que hace. El gallo se para. Y cuando se para, hace muy bien el movimiento de la tracción. ¿Qué es eso? Se para para meter en su zona justamente al chocolate. Y cuando ya lo consigue, no está soltando el golpe. De repente recibió un gancho justamente de izquierda. Caminó para tres. Y desde ese momento no ha querido lanzar mucho. En terreno cortito se mueve el ama. Están boxeando a la media distancia ahora. Cambió un poquito la pelea. Es momento en cuando hay que ver quién da el paso al frente, quién impone sus condiciones. Intenta otra vez, termina por levantarlo. En terreno cortito. Ese le conviene al gallo Estrada. Pero el chocolate lo aprovecha. Esos golpecitos pequeños también generan castigo. Pero bien ahora el gallo Estrada. Lo envuelve bonito. Saque con la izquierda. Saque con la derecha. Pero se queda parado, Julio. Sí, está en la roca que comete. Tiene que se caerse en las cuerdas. Debe dar un paso lateral. A reacción el gallo. Pero se tragó por lo menos cuatro. ¡Ay! Otra vez con la derecha sabrosa. ¡Ay, que abuelita! ¡Dame canelita! Porque le están metiendo justamente al chocolate. Te escuchará más. Ese es un round de intercambios en el que está saliendo favorecido el gallo. Sí, es lo que tiene que aprovechar. Entra, señores, durísima la combinación. Ahora del chocolate. Entró con offer. Lo levanta justamente con la izquierda. ¡Buen tiro, Julio! Sí, buen tiro, buen tiro. Buena pelea este round. Muy parejo. Súper parejo. Se están dando hasta con la cubeta, Carlitos. Definitivo. Rebota el gallo Estrada para meterlo otra vez a su zona. Vean cómo lo obliga a caminar. Esa es la inteligencia del gallo. Sí, se queda parado y otra vez se vuelve a dictar al golpe por golpe. Y el chocolate se equivoca. Se queda parado, aunque otra vez se le vuelve bien encima. Se defiende bien el gallo. Buena cintura, Lama. Fue un round favorable al gallo para mí. Yo no lo veo equilibrado como ustedes. Creo que es un gran round para el nuestro. Ay, caramba, es que se ha parado en las cuerdas dos ocasiones y el chocolate lo encontró. Entra ahora sí, señores, el gallo. En tres ocasiones con la derecha no la ve el chocolate. Entra otra vez, se está agarrando ritmo. Segundo aire. Ay, 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 tiro. Ay, tiro. Ay, abuelita. Y luego el gallito. Y siempre el gallito. Y después el gallito. ¿Quién ganó el round? Para mí, para mí. Y el gallito, pero vamos a dejárselo de la amazona. Vamos a dejarlo a Lama. Últimos instantes ya presionando a los seconds. Conce, el tercero sobre la superficie para que llegue la campana. Arranca el noveno capítulo y arráncate el Amazon con la tarjeta. Diece puntos para el gallo Estrada. Nueve puntos para el Chocolatito González. Yo la tengo empatada, señores. Sigo admirando a los valientes que ven perder al Chocolatito. Aquí está el gallo Estrada soltando la mano izquierda. Y también el Chocolatito. Se ve entero este chocolate. Cuidado con estos últimos. Capítulos novenos, décimos, once y doce. Si cubren toda la ruta. Son cuatro capítulos muy exigentes en lo físico, campeón. Sí, definitivo. Tú, Rodolfo, son los ron más cansados, más peligrosos. Pero el gallito parece que agarró su segundo aire. Vamos a ver si todavía le responden las piernas más. Y le va dando su tiempo también el Chocolatito. Por supuesto, no se lanza Box Azteca y Masterchef. Próximo sábado estaremos en la Arena Ciudad de México. La invitación. Y pongan atención porque los primeros mil quinientos van gratis. Los primeros mil quinientos que lleguen a la Arena Ciudad de México sin boleto entran. Y después se quedan a firma de autógrafos con los compañeros de Masterchef. Los dos se han desacelerado parece en este round. No sé si le alcanza al gallo con esa actitud más y lenta para marcar la diferencia que necesita en la pelea. Ahora es el momento, gallo. Y sobre todo porque él es el retador, el campeón, el Chocolatito González. Suelta la mano izquierda el gallo, pero llegó primero la del Chocolatito. Le queda poco más de un minuto a este episodio. El número nueve hace el intento por establecer diferencia. El Chocolatito siempre bien plantado, siempre bien perfilados. Uno y otro peleador. Ahí, desde luego sobre esta lona plantan bien los pies para soltar sus combinaciones. Han mostrado también buena resistencia ambos, campeón. Sí, definitivo, Rolmo. Los dos han demostrado muy buena técnica, muy buena condición. La verdad, todos estoy sorprendidos con el gallito Strade. Porque a pesar de bajar de peso de una división, se ha visto fuerte. Lama lo está haciendo bien el gallo. Estoy mirándolo impactado porque es el momento necesario para... ¿Qué pasó? No te entiendo, Lama, a veces. Pues es que este Raúl lo está boxeando, Sar. Lo está haciendo mejor que el nicaragüense. Lo está superando y yo expreso mi satisfacción. Yo también estoy... ¿Qué es lo que no entiende el Sar? Yo estoy contigo, Lama. Ayúdenle, ayúdenle por Twitter, mi amigo. Ahí está la combinación. Y el gallo Strade en el cierre. Ha sido el que conecta, pero el Chocolatito intenta desde luego buscar equilibrar la condición. Y siempre los cierres son importantísimos. Viene para buscar conectar. El gallo Strade no se roja y suelta la mano derecha. En dos oportunidades llegó la campana. Se fueron nueve. Veo entero al gallo. ¿En qué momento la magia del campeón, Julio? Ay, 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 carlitos. Me dan nervios. Vamos a ver este round, docea, porque creo que este round es el que puede definir la pelea. Definitivo, apretada, sabrosa, discutida, polémica, entregada, apasional, sangrante. ¡Qué tirazo, señores! Y ahí está el gallo, tratándose de reponer episodio número doce. Va a sonar la campana en cualquier momento. Vean la dinámica de trabajo de dos funcionadores esencialmente estrellas. Elite, poderosos, fuertes, rápidos, trabajados en el gimnasio, trabajados en técnica, trabajados en cada paso arriba del cuadrilátero. Lama, 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 la tarjeta. Diez puntos para el chocolatito González, nueve puntos para el gallo Estrada. Otra vez la derecha del chocolate, torturando al gallo. Qué lástima, cinco por round. En este round pasado fueron nueve. Ay, 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 entra el gallo Estrada, termina por levantarlo. Vean el chocolate, le está costando trabajo meterse al ritmo de pelea, que ha iniciado vertiginoso para el gallo. Pero entra el chocolate, que encuentra con la derecha y termina por levantarlo a la izquierda. Otra vez le está mandando todo el poder, Julio. Sí, así es, tú, pero el gallito ha salido con mucha determinación, con mucha dedicación, con muchas ganas de ganar este round. Entra otra vez en terreno cortito, termina por atacarlo, vuelve. Abajito el gallito Estrada, tratándose de taparlo, vuelve otra vez. Lo quita, ¿de qué manera? Y vuelve a recitarle uno, dos, tres impactos. En terreno cortito. Abajita a los guantes, entra y lucha con derecha el ataque, lo levanta con derecha en upper. Vuelve a atacar al chocolate, que dispara en derecha, en cortito. Lanza una ráfaga, la maquetiro. Pelea pareja, final espectacular, señores, ¿qué dirán los jueces? Yo veo difícil. Está dura la contienda, está sabrosa la contienda. Vean lo que hace el gallo Estrada, termina por mandarle un rayón hacia el pecho. Después lo levanta con jab, intenta otra vez. Falla ahora el chocolate, se ve lento, Julio, se ve lento. Se ve lento, se ve lento el chocolate, porque el gallo Estrada, le está dando eso para llevar a Nicaragua. Entra por todos lados, el gallo. Se va a levantarlo de manera lateral, intenta bárbaro, vuelve a chocarlo con poder. Levanta con golpe, levanta a la izquierda, vuelve a meter la derecha al chocolate, le están dando el chocolate, Julio. Así es, el rondo se va a llevar, Carlito. Y entra, vamos, Gallito, cierra. Intenta otra vez, lo levanta ahora el gallo Estrada, y lo levanta también el chocolate. Se queda parado, entra con un golpaso durísimo de izquierda. Que no se quede parado, que no se quede parado el gallo Lama. Repartieron un momento cada uno, es importante el cierre, el cierre, el cierre, gallo. Intenta otra vez, va hacia adelante, rebota en piernas poquito para soltar los brazos. Camina hacia atrás también el chocolate. Último minuto, poco menos. Lanzuela derecha, el chocolate está mandando potencia. Vuelve a entrar en terreno corto, Julio. Sí, así es, gente, serán los brazos. ¡Ajá! Entró la izquierda, el gallo Estrada. Puede dictar la contienda, pero que se salga de esa zona. Entra izquierda-derecha, se mueve hacia las laterales el chocolate. Respira por la boca, el gallo sangra por la nariz. Gancho, señores de izquierda, lo levanta. Se queda en zona, señores, complicada el gallo Estrada. Pero sale otra vez, rematando. Vaya combinación, cuatro golpes, entró la derecha. Otra vez, vaya ritmo de pelea. Vuelve a atacar durísimo Lama. Es un cierre a golpe y golpe, señores. Vamos a ir a la tarjeta. Esto se termina en un momento más. No sabemos, Lama, son 13 segundos. Todo pasa en eso. Intenta otra vez el gallo Estrada. Pasa el frente, el chocolate exhausto. Le han dejado la cabeza, le han pegado duro. Vaya tiro, vaya tiro. Vaya tiro, vaso. El 2 de julio en la casa. Lama, la tarjeta A. 10 puntos para el chocolatito González. 9 puntos para el gallo Estrada. No, Lama. Mi contabilidad final dice 115 para el chocolatito. No, no, Lama, Lama. Este lo ganó el gallo. Este lo ganó el gallo. Lo ganó el gallo. ¿Qué te pasa? Abuelita. Abuelita, tus arruguitas, carajo. Para usted le ganó el gallo por 5 puntos. No, 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 no. De acuerdo con los comentarios que hicieron el canal rango. No, no, en absoluto. Sin la pelea muy segura con los comentarios que hicieron el canal rango. Pero ese rango ganó el gallo. Ahí están mis arqueñas. Yo creo que en esta pelea, en este momento, el gallo Estrada está con un punto de diferencia arriba. Un punto de diferencia. No coincide con tus comentarios rango por rango. Ay, cómo no, te los hago. Hay que aprender a sumar, señores. Ahí está justamente el chocolate. En un momento verdaderamente duro para él. Se le apareció el gallo. ¿Y qué gallo, Julio? Sí, definitivo tú, Carlito, la verdad. Mira, cuando el gallito se decidía a tirar la tensión de los golpes, el chocantito no hallaba, no hallaba la puerta. Y vean, señores, ondea la bandera nicaragüense. La más grande es la mexicana. No me quiero envolver en la bandera. Quiero esperar el resultado y quiero escuchar. Verdaderamente le doy tribuna a los que la necesitan. Lama, te escucho. Sí, es que vamos a escuchar el... Bueno, señores, Lama, te quería escuchar. Te escucho. Una pelea de altos vuelos, señores, que hemos visto. Se va a decidir en las tarjetas de los jueces. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar el score totals. Tenemos una decisión unánime. Judge Mingside, Barry Drugsman scores the bout 118 to 110. 118 a 110. ¿Cómo? 118 a 110. Y Steve Morrow, both teams of out, 116 a 112. 116 a 112. 116 a 112. Y 116 a 112. A favor del ganador. In favor of the winner. And still. No, 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 señores, no, en absoluto no. Un empate quizá me lo puedo comer. Un empate quizá lo puedo escribir y palomear. Pero no esta diferencia tan abumadora, por favor. Yo me quedo contigo, Gary. Me quedo contigo, Gary. Claro que sí. Lama te escuchó. Ya han escuchado mi tarjeta que no coincide con la opinión de mis compañeros. Esta noche hemos visto con diferencia de criterios, insisto, en que es una gran pelea dolorosa la derrota del Gallo Estrada después de un esfuerzo descomunal peleando de igual a igual con el invicto de Nicaragua. Así se escribió la historia, señoras y señores, entre el Chocolatito González y Juan Francisco el Gallo Estrada y después de lo que vimos en esta contienda me queda perfectamente claro que estos dos, estos dos profesionales del boxeo tienen que subir de nueva cuenta al cuadrilátero. Todo apunta a que puede ser el próximo año y los queremos ver de nuevo. En ocho días, señores, nos vemos en la capital mexicana. El inocente Álvarez Contraventa aquí y la convivencia con los de Masterchef. Encantados de la vida, todo el boxeo azteca team. Besos para mi madre, con todo mi amor.